Bueno, este video va de rápido, acabo de ver el trailer de Batman, de Robert Pattinson, yo sé que ya tiene unos días, ya sé que tiene varios días que salió, pero no lo había visto porque yo estaba, usted sabe que aquí en el canal le hemos tirado hate, lo hemos criticado mucho, nos lo hemos cargado con memes, criticado a morir. Entonces no lo había visto porque pensé que era una mierda, ¿no? Pero lo acabo de ver y no tengo más que decir que lo siento Robert Pattinson, lo siento bro, lo siento men, porque wow que este trailer está de puta madre, que mierda, bueno, no sé qué, creo que me mojé ahorita que estaba tomando. Bueno, no importa, a lo que vinimos, este, lo siento Robert Pattinson, estás mamadísimo hijo de tu puta madre, ¿no? Y luego el aura que tiene el trailer, oscuro, oscuro como lo es Batman, o sea, es brutal, está brutal, la canción de Something in the Way de Nirvana, de fondo, se te pone la piel chinita nada más de ver la escena, no es ese melodrama muy dramático, mucho suspenso. Las escenas donde sale Batman, y cuando dice soy la venganza, I'm the vengeance man, puta madre, puta la wea, es increíble, está brutal, en serio, les juro que no lo había visto y lo acabo de ver. No quise reaccionar acá porque ya hay miles de reacciones, nada más quiero ofrecerles disculpas al señor Robert Pattinson porque... Se ve muy bien, se ve muy bien como Batman, la verdad, hay que ver la película, pero el trailer me encantó, me emocionó, se me puso la piel chinita más con la rola de Nirvana, puta madre. Y esa escena donde le rompe la madre a esos vatos, yo me imaginé que era así como, como un tomen a toda la banda que me criticó, ¿no? Así como, veanlo ustedes mismos, veanlo ustedes mismos. ¡Eh, Pattinson, flacucho! Estoy mamadísimo. Así tal cual, como acaban de ver, así tal cual fue como yo sentí esa escena, que todos los que le dijimos, ¡eh, Pattinson, flacucho! Y él rompiéndonos la madre, la jeta, bro. ¡Pum! ¡In the face! ¡Headshot, motherfucker! ¡Sas capumpa! Ahí, ¡sas en toda la boca! ¡Wow! La verdad, estuvo muy, muy cabrón, muy, muy, muy cabrón esa escena del buen Pattinson, y pues, hay que ver la película, la verdad, me emocionó mucho el trailer. Y qué más decir, ¿no? Que estás mamadísimo, hijo de tu puta madre. Bueno, este es el video de las disculpas a Robert Pattinson, lo siento, bro, lo siento, motherfucker, espero que estés chingón ahí, comiéndote ese platito, ¿no? Lo que te criticamos ese día, ¿no? Estabas ahí comiendo y comiendo, weas, y no ejercitándote. El trailer está bien o malo, así que bueno, déjame aquí qué te pareció el trailer de Batman, y pues comentemos un poco.